¡Piensa fuera de la caja! ¡Debo irme! ¡Inspiración de emergencia! Creo que me perdí de algo. ¡Piensa fuera de la caja! Espera, ¿qué dijiste? Bailar es divertido. Pero también piensa fuera de la caja. ¡Piensa fuera de la caja! ¡Literalmente! ¡Encontraron un atuendo inspirador! Pero con suerte, esta experiencia les ha enseñado que la inspiración puede salir de cualquier lugar. ¿Lista? Todo puede cambiar y en un parpadear diferente hay que pensar. Solo inspírate un poco y poderosa serás. Imagina siempre y ya verás. ¡Vamos! Con un poco de sueño. Y otro poco de... ¡Tú sé! Solo un poco de acción. ¡Wow! La inspiración puede estar en cualquier parte. ¡A buscar! ¡Hey! Está original, solo hay que explorar. ¡No te detendrás y podrás soñar! ¡Vamos ya! ¡No hay que esperar! ¡Esperar! ¡Levántate ya! ¡Esperar! ¡Muestra lo que traes y lo lograrás! ¡Solo diferente hay que tumbar! ¡Ya verás! ¡La inspiración está en todas partes! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solo diferente y ya verás! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Sí! Han inspirado muñecas y al mundo por 65 años. ¡Igual que todas! Esto es por 65 más. ¡Al menos! ¡Sí! 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 ¡Sí!